¿Qué es la perspectiva de una fachada anterior? ¿Qué es la perspectiva de una fachada anterior? Pero, si no tengo el punto de vista, imposible saberlo, ¿no? Pero hay cuestiones que se pueden deducir, o sea, en cónica estas son paralelas sí o sí. Ahora bien, que esto sea de 90, parto de la base, porque las escaleras son así, pero bueno, solo el punto de vista me podría dar realmente ese dato, ¿no? Con una restitución, que se llama, ¿no? Entonces, bueno, marco ahí. Como vemos, no estamos haciendo medidas. Estas medidas, pues bueno, habría que proyectarlas todas. Bueno, vamos a hacer alguna escalera más. Entonces, tengo aquí este perfil de la escalera, este, hago aquí otro, por ejemplo. Y vamos a hacer una última escalera, por ejemplo, hasta aquí. Sabemos que en perspectiva lo que está más grande es porque está más cercano, ¿no? Si tiene el mismo tamaño, pero en la perspectiva parece más grande, pues es debido a eso. Bueno, y estas líneas las vamos a mantener verticales, ¿no? Pues si no, estaríamos en un cuadro inclinado, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, mantengo que las escaleras van a venir hasta aquí. Entonces, otra vez hago lo mismo. Una línea que fuga hacia ese punto, vertical. Otra línea que fuga hacia ese punto, vertical. Bueno, aquí ya la pica está rota de lápiz. Y ahora, por último, esta. Bueno, ya tengo mis escaleras hechas a ojo, sin cálculo de ninguna distancia. Y ahora la concluimos aquí, por ejemplo. Y aquí ponemos ya una casa. Eso quiere decir que aquí deberemos bajar una vertical. Bueno, vamos a hacer la vertical. Bueno, se supone que estos bloques deberían ser iguales. Bueno, y ahora vamos a colocar aquí también otra vertical. Vamos a hacer una puerta, por ejemplo. Entonces, esta medida aquí en el espacio debería ser igual aquí. Y, lógicamente, tampoco tengo el punto de vista, no puedo, habría otras formas de calcularlo. Empezar a hacer cruces, por divisiones, todas en cruces, y así vamos centrando. Pero bueno, no tiene tampoco sentido estar haciendo tanto cálculo para una cosa que vamos a hacer así medio ojo. Bueno, si le dejamos esta distancia, pues aquí pensamos en otro escalón, por ejemplo. O si queremos, bueno, vamos a darle otro aquí. Podemos alinear también con las escaleras y así ya nos ahorramos ese detalle. Entonces vamos a hacerlo alineadas mejor. Hago aquí la vertical y aquí esta línea vertical la continúo. Con lo cual tengo las escaleras, tengo el hueco para una puerta, que son dos líneas verticales. Y ahora, dentro de esto, puedo también poner aquí otro escalón. De manera que ahora práctico ahí un hueco para la entrada a la casa. Entonces tengo esta escalera, luego tengo esta, ahora tengo esta. Vamos a hacerla ligeramente más pequeña. Y ahora esta, pues también se mete hacia adentro. Dándole más o menos el mismo grosor que los otros. Por aquí. Eso quiere decir que la puerta vendrá por aquí, otra vertical. Bueno, por último, esto está por debajo del horizonte. Por tanto, esta línea vendrá hacia aquí. Bueno, ya rompió. Bueno, vamos a afilar. Hacemos esta línea y aunque parezca increíble, esto tiene esta inclinación. Ya que debe fugar hacia esa línea. Entonces, esta de aquí, pues va a tener esta dirección. Lógicamente, esto lo podemos hacer todo a ojo, pero como vemos, el cálculo supone que no tenemos que hacer esfuerzo ninguno. Ya siguiendo las leyes de la perspectiva, ya sabemos hacia dónde van todas las fugas. Y sabemos que es coherente. Otra cosa aquí son las distancias que no se han tomado con precisión. Bueno, si yo, por ejemplo, hago aquí una especie de... Vamos a hacer aquí una vertical. Y voy a poner aquí un pasamanos a cierta altura. Por ejemplo, hasta aquí. Bueno, la inclinación debe ser la misma que las escaleras. Bueno, eso quiere decir que si hago aquí una vertical... Entonces, al hacer la vertical, necesariamente estos puntos, estos vértices de las escaleras deben estar alineados todos. Si no, las escaleras están mal construidas, ¿no? Y vemos que todas concuren aquí. Si el dibujo está bien hecho, pues también estas de aquí deben ir al mismo punto todas. Bueno, aún atiramos bastante. Como vemos, están alineadas todas hacia un mismo punto, ¿no? Bueno, eso quiere decir que... Aquí esto también... Este pasamanos deberán ir... Deberá ir toda esta línea hacia esa misma fuga. ¿Vale? Ya que esta línea y la de los vértices de los escalones son paralelas, ¿no? Entonces, esta tiene esta altura. Bueno, pues aquí, para que tenga la misma, solo tengo que alinear con esta fuga. De manera que ahora, al levantar una vertical aquí, corta exactamente en este punto. Bueno, pues necesariamente también será paralela a... Será paralela a esta línea y a todos los demás, ¿no? Con lo cual, esto viene hasta aquí. Y estos dos puntos, que de la misma altura, deben estar alineados también con la fuga. Bueno, con lo cual, vemos toda la coherencia de la perspectiva. Y los escalones vemos que llegan hasta aquí. Por tanto, el suelo de la casa va a venir por aquí. Ya lo ponemos por aquí. Y lo continuamos por ahí detrás. Por ejemplo, hasta aquí. La casa va a llegar hasta aquí. Lo que viene por aquí detrás, viene por aquí. Y ahora ya hacemos el guardeste. Remarcamos más esto y ya está completo. Bueno, por último, vamos a alinear una ventana aquí. Como vemos, ya está en un primer plano. Nuestra altura, nuestra posición es aquí, respecto a la puerta. O sea que nuestro ojo está a esta altura, ¿no? Eso quiere decir que la ventana va a quedar por ahí arriba, ¿no? Vamos a hacer una ventana, por ejemplo, hasta aquí. Viene por aquí. Y ahora aquí hago una vertical. Y este es el hueco para la ventana. Aquí ya en un primer plano. Bueno, como vemos, ventana en un primer plano se ve muy grande respecto a esto. Ahora hacemos aquí este extremo de la ventana. Aquí hago otra vertical. Y aquí podría colocar, por ejemplo, una persiana. Bueno, esto a lo mejor es ancho para este muro. La persiana no suele tener el mismo grosor. Bueno, es igual. Lo vamos a hacer así, aunque sea ancho. O sea que la persiana viene por aquí, llega hasta este punto, por ejemplo. Va a la misma fuga. Y ahora detrás ya queda aquí la línea de la ventana. Hasta donde llega. Aquí otra línea para el grosor del marco. Y vamos a bajarlo hasta aquí. Nos dejará ver también aquí el grosor. Bueno, pues tenemos aquí el grosor del marco. Y luego la persiana, pues también tendría un grosor, aunque muy pequeño, apenas se vería. Bueno, tenemos la ventana. Tenemos la persiana. Por aquí estaría la marca de la persiana. Pero bueno, es un tema irrelevante también. Y bueno, podríamos ponerle también aquí un saliente. Por ejemplo, desde este punto aquí hasta este. Eso quiere decir que el prisma saliente vendrá por aquí. Por tanto, vendrá desde aquí hasta aquí. Y nos va a tapar parte de la ventana. Vamos a ponerlo aquí ligeramente más hacia abajo. Eso quiere decir que corta aquí a la vertical. Y aquí va a la misma fuga. De manera que, como hemos cogido esto para la base, alineamos aquí también. Corta aquí detrás. Venía por aquí, corta en este punto. Bueno, pues tenemos ahí un pequeño saliente para la ventana. Y por último, también podríamos hacer aquí un ventanoco. Y poner la esquina de la casa. Pues, por ejemplo, si nos fijamos y la ponemos aquí, la que forma 90 grados ya no se ve esta pared. ¿No? Cosa curiosa, ¿no? Bueno, vamos a ponerla aquí. Entonces, esta pared, si forma 90 grados, ya no se vería. ¿No? Está muy angulosa, pero bueno. Bueno, bajamos aquí esta línea y vamos a aprovechar esta alineación. Y aquí poner un ventanoco. Entonces, debe fugar también hacia ese mismo punto de fuga. Y debe fugar hacia este punto de fuga. Levantamos por aquí otra vertical. Y otra vez hacia ese punto de fuga. Bueno, por último, le damos aquí el grosor para el marco. Entonces, esto fugará también a la misma fuga. Bueno, aquí levantamos otra vertical. Aquí no hay persiana. Y ya tenemos entonces la ventana. El marco quedaría aquí detrás. O sea, que ya no se vería. Bueno, tenemos nuestra perspectiva de una pequeña fachada con unas escaleras. Y si hacemos aquí un arco, por ejemplo, pues este arco empieza a partir de este punto a ser tangente. Y alineamos con este punto. Y alineamos el punto de tangencia. O sea, que es un arco que viene por aquí. Y ahora habría que poner el grosor del pasamanos, ¿no? Pero bueno. Ya digo, es una cosa... Eso quiere decir que ese mismo grosor, pues según nos alejamos, se va haciendo más pequeño. Estamos en una posición aquí oblicua. Hacia la misma fuga. Y ahora aquí, esto que va a gastar. Y lo mismo aquí. Bueno, tenemos ya el pasamanos. Y también podríamos poner aquí, igual que hicimos esta línea vertical, pues habría que hacer una vertical por cada escalón. Entonces tenemos una, otra y así todas, ¿no? Y esta última, que sería también vertical, y no hay que decir, tiene que todos estos puntos deben estar alineados también. O sea, que este punto y este alineados hacia la fuga, este y este alineados hacia la fuga, este y este igual, y así todos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a remarcar las líneas y hacer un pequeño efecto de sombras para que quede un poco real. Para que quede un poco real, seguimos las leyes naturales del cálculo de sombras. En otra época se llamaba estiografía. Hoy es una palabra en desuso. Para fachadas y arquitectura se habla de soleamiento, cálculo de luz solar. Y está muy estudiado para hacer diseños y aprovechar el mayor número de tiempo al sol durante el día, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya todos los puntos. Y pasamos entonces ya a, como decíamos, hacer ese pequeño cálculo. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por las escaleras. Si, por ejemplo, voy a pensar en geometría este punto, puedo hacer que, por ejemplo, caiga aquí, su sombra. ¿Vale? O aquí, por ejemplo. Bueno, eso quiere decir que la línea recta esta, pues si bajamos aquí una vertical, sigue esta dirección, sigue esta, sigue esta. O sea que va a venir hacia aquí, hacia atrás, ¿no? Si, por ejemplo, lo traigo hacia aquí, a ver si lo traigo por aquí. Me queda muy lateral. Si aprovecho la esquina del papel, y otra opción tendría... Tenemos estas tres opciones, en perspectiva cónica para las sombras. Tenemos la sombra de una farola, pues que queda aquí, por ejemplo, ¿no? Esta sería una opción. De manera que tenemos esta fuga y esta, ¿no? Tenemos la otra opción que queda, en este caso, el sol queda detrás de nosotros, y la sombra de este segmento y de la esfera, pues será esto. Ahora tenemos el otro caso, que el sol queda aquí delante y la sombra de la esfera es esta, ¿no? Bueno, y tenemos un último caso. Aquí está el sol visible, sol delante, y entonces nos deja la sombra mirando hacia nosotros, sol detrás, y la última opción sería que el sol siguiera la dirección del plano de cuadro, y entonces la farola proyecta su sombra de manera que es una horizontal, con lo cual es muy fácil de calcular, ¿no? Entonces, todas las líneas, por ejemplo, esta otra farola, también tendrá aquí un triángulo semejante a este, ¿no? O sea, que tiene la misma forma, aunque distinto el tamaño, ¿no? Y, como vemos aquí, no hay estas dos fugas, ya que todas estas son paralelas, ¿no? O sea, cortarían, en realidad, al horizonte, en el infinito, ¿no? Entonces, si hacemos esta opción, el cálculo es mucho más sencillo, oigo, porque aquí es tan grande el dibujo, que si lo traigo hacia aquí, pues bueno, como si lo traigo hacia aquí, o sea, apenas se va a diferenciar, ¿no? Porque si nos fijamos aquí, esta sombra, pues viene muy lateral, ¿no? Bueno, y si la pongo horizontal, pues el cálculo va a ser mucho más rápido, ¿no? Porque todas son horizontales, ¿no? Entonces, imaginaros, esta línea, hago una horizontal, y su sombra viene por aquí. Ahora, la sombra de la línea sobre un plano vertical es una vertical. Ahora volvemos a tener la misma inclinación, que son líneas horizontales todas. Ahora volvemos a tener la misma inclinación, y hacemos otra horizontal. Bueno, entonces tenemos la sombra de esto, esto, todo esto, hasta llegar a un punto. Por ejemplo, hasta aquí. Eso quiere decir que el triángulo sigue esta dirección. O sea, sigue esta dirección, lo pongo aquí aparte, hago una paralela, sigue esta dirección, la sombra de una vertical, pues, como vemos, sigue aquí la horizontal. O sea, que el esquema sería este objeto, una piruleta ahí, en vertical, proyecta esta sombra. Bueno, eso quiere decir que este punto viene por aquí, corta aquí. Vale, con lo cual tenemos esto aquí en horizontal. Bueno, pero a partir de aquí, vamos a hacer entonces ahora la sombra de esta línea, ¿no? Y si nos fijamos, la sombra de esta línea ya corresponde a este plano. Por lo tanto, viene por aquí. Bueno, entonces, es esta línea, y corta aquí. Bueno, nos acercamos. Entonces decía, este plano contiene aquí a esto, y por tanto, ahora ya varía. Si yo prolongo esta línea, pues ahora uniendo este punto con este, vamos a prolongar esta más allá para que sea más claro, y prolongando esta línea, pues si nos fijamos ahora, a partir de aquí, tiene que seguir esta dirección. Ahora ya no es esta, ahora es la dirección que me define este punto y este. Porque ahora es una línea inclinada. Esta era una línea vertical, y era horizontal esa aquí. Pero ahora, esta línea inclinada tiene esta dirección. Mientras que la línea inclinada sobre este plano tiene esta dirección. Y por tanto, sigue esta dirección hacia la fuga, por este punto de fuga, pues esta irá a la misma fuga. Entonces ahora hay dos direcciones, hay esta y esta. Entonces, esta, pues también va a la misma fuga que esta. Y aquí ya tenemos la sombra de esta línea, ¿no? Lógicamente, si hacemos eso con toda la línea, va a ser lioso, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos aquí con este detalle para esto. Y ahora, como estas son horizontales, la sombra de esta línea es esta. Por lo tanto, aquí ya puedo hacer una vertical. Y como sigue esta dirección, esta es la dirección del rayo, y esta es la proyección del rayo. Voy a poner R' minúscula, ¿no? Bueno, pues entonces, eso quiere decir que viene por aquí, y ahora sigo en la dirección del rayo, que es esta. Tiene que ser paralela a esta. Corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una paralela hacia esa fuga. O sea que aquí tenemos simplemente esta sombra, y entonces aquí tenemos otra vez la horizontal. Hacemos la horizontal por este punto. Ahora es un plano vertical, vertical. Volvemos a hacer una horizontal. Y ahora la sombra de esta es una vertical. Vale. Con lo cual, si cogemos este punto, y por este punto hacemos esta dirección, esta dirección que tenemos aquí, recordamos que este es el triángulo para el cálculo. Corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será una paralela que va hacia esa fuga. O sea que esta será la sombra que provoca ahí sobre este detalle, ¿no? Bueno, y si hacemos lo mismo aquí, pues también tendríamos, por ejemplo, la sombra de esta línea corta aquí detrás, ¿no? Aquí será una línea horizontal. Y cortar aquí detrás, por ejemplo, en este punto, ¿no? Entonces, en este punto de corte, al hacerlo horizontal, levantamos aquí una vertical. Y ahora esto sigue la horizontal, corta aquí, levantamos otra vertical. Entonces, tenemos una vertical, otra vertical, ¿no? Bueno, e igual que hicimos aquí esto, pues a partir de aquí es lo mismo, ¿no? Vale, tenemos esto, pero este plano corta aquí antes, por lo tanto, la sombra sobre la persiana es antes. Mientras que esta dirección R, pues en esta dirección, aquí todos son paralelas, las direcciones, estas dos, que no es como en las otras, ¿no? O sea, la dirección R y R' son paralelas, no tenemos que calcular la fuga. Entonces, bueno, tenemos esto, tenemos esto, y ahora tenemos esto, ahí detrás. Bueno, y solo decir que si la sombra de esta línea sigue esta dirección, pues esta dirección corta, esta línea corta, aquí, a esta, ahí arriba, ¿no? Bueno, pues todas las ortogonales siguen esa dirección, por lo tanto, como esta es una línea ortogonal al muro, pues también seguirá la misma fuga que estas, ¿no? O sea, que va hacia la misma fuga donde quede y esta aquí detrás también. Bueno, y ahora alineando este punto, pues, o también haciendo la dirección R, recordamos que aquí es paralela, ¿no? Bueno, pues corta aquí abajo, ¿no? Eso quiere decir que la proyección, vamos a hacer primero este punto, este punto cae aquí y este cae más abajo sobre una vertical, ¿no? Y esto debe fugar hacia este punto. Bueno, o sea que tenemos la sombra de esta línea es esta, la sombra de la vertical será esta, algo mayor, y luego la fuga hacia allá. Bueno, con lo cual estaría ya todo completo. Aquí dejamos, bueno, faltaría esto siguiendo el mismo método, ¿no? Aquí la horizontal y ahora la dirección esta del rayo que viene por aquí, aquí hasta el final, viene por aquí y vemos que corta aquí a una vertical, viene por aquí y corta aquí. Bueno, pues ya sabemos que ahora ya el arco quedaría aquí y pues sale de este punto la sombra es esta. O sea que la sombra de este detalle es esto de aquí y ahora la sombra de las escaleras también habría que hacerlas pues siguiendo la dirección de R esta dirección de R por aquí todos los puntos aquí fijaros que no que no hay que hacer las fugas o sea, estas dos son invariables, ¿no? O sea, si coloco aquí otro objeto pues lo mismo esta horizontal y esta dirección, ¿no? Bueno, entonces corta aquí la sombra de esta línea será una paralela hacia la misma fuga, ¿no? Ahora esta, por ejemplo, viene por aquí y corta aquí y así con todas, ¿no? Bueno, concluimos entonces, tenemos este triángulo, ahora tenemos este y corta aquí y vamos marcando los puntos, este que corta aquí con lo cual la sombra es esto, esto, ahora la sombra de esto irá a la misma fuga igual que esto va a la misma fuga. Bueno, casi vamos a prescindir de las escravedades porque si no, no acabamos. Vamos a imaginar que esto esto puede ser opaco, pero bueno. Entonces tendríamos este trapecio, luego tendríamos el siguiente, etcétera, ¿no? O sea, vamos a hacerlo por aquí. La sombra de esta línea ahora es una vertical aquí, seguimos la misma dirección y ahora el punto cae aquí. Con lo cual tenemos que la sombra de esta línea es esta, la sombra de este punto es este, la sombra de esta vertical es esta y este punto llega exactamente hasta aquí. Entonces tenemos que la sombra viene por aquí y ahora tenemos este punto, decíamos que seguía esta dirección, ahora este punto sigue esta dirección, este punto sigue esta dirección, y este es el mismo ya. Entonces si nos fijamos la sombra de esta línea será una vertical, la sombra de esta línea será una vertical. Y entonces teníamos este punto que hay aquí, entonces sale de aquí y es esto. Ahora tenemos esto, la sombra de este punto es este y es esto. O sea, que viene por aquí, por aquí, ahora hace esto, hace esto, la sombra de esta línea es este trozo, la sombra de esta línea es esta, y ahora aquí, pues aquí, este punto cae aquí, este punto cae aquí, y a partir de aquí habría que hacer la vertical, aquí no me coincide, vamos a ver, por aquí viene la línea y este punto que hay aquí y luego, sí, pues sería esto así. Bueno, pues ahora ya estaría ahí completo y aquí habría que hacer lo mismo, las paralelas, aquí las horizontales, entonces saco aquí la horizontal, la vertical, la horizontal y ahora este punto caerá más arriba, entonces viene por aquí, corta ahí más arriba y luego habría que seguir, ya no veo dónde cae aquí y ahora habría que seguir estas direcciones, ¿no? Bueno, con lo cual estas serían también todas paralelas, ¿no? Y aquí horizontales, ¿no? Lo mismo a la siguiente, etcétera. Bueno, estaría ya completo. Bueno, por último, pues le damos una sombra rápido, a ver, lo que quedaría es sombra, pues esto, a ver si con esto así lo hacemos rápido porque con el lápiz nos eternizamos, nos eternizamos. Bueno, pues ya tenemos que esta es la sombra que se proyecta sobre el suelo de las escaleras, pero habría que hacer también las sombras de todos los, de todas las balaustradas, en fin. Bueno, esto es lo que quedaría en sombra. por aquí y ahora es así una línea horizontal. Bueno, pues eso sería ahí lo que queda en sombra. Aquí quedaría esto. Lógicamente habría tonos distintos, pero bueno. queda esto detrás en sombra también y esto y ahora esto y esto. Habría que calcular también este punto donde cae, entonces este punto por ejemplo hacemos aquí el plano y vemos que esta dirección R corta, pues por ejemplo a levantar una vertical corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de la persiana podríamos coger cualquier punto, por ejemplo este, corta aquí detrás vertical y la dirección esta corta aquí y esto debe fugar hacia aquella fuga. Bueno, esa sería la sombra que proyecta y mientras que esto es la sombra que proyecta aquí detrás y la sombra aquí sería esto. entonces tenemos aquí esta línea vertical y esta por aquí. bueno, estaría ya completo, esto viene por aquí, ahora habría que hacer pues todo esto. Entonces vamos rápidamente a ver esto por donde sería esta línea viene por aquí y al llegar aquí es una vertical. esta línea viene por aquí y al llegar aquí es otra vertical. Esta viene por aquí y al llegar aquí es otra vertical. Y ya lo tendríamos completo. Aquí habría que proyectar los puntos de tangencia y aquí pues lo mismo. Vamos a poner también azul para que se distinga un poco mejor entonces tenemos aquí este detalle y proyecta su sombra aquí con mayor grosor que estas líneas lógicamente. Entonces la continuación y la continuación. Entonces tenemos esta corresponde a esta esta corresponde a esta tenemos que ver que están todas esta corresponde a la siguiente y esta esta siguiente con lo cual ya estarían todas. Y aquí pues también hacer todas y también hacer estos detalles. bueno hacemos también esto ahí ya tendrían que ser más finos están más lejos y hacer el grosor este para esta línea y una vez que hacemos esto pues también esta si sigue en esta dirección al llegar aquí tenemos por ejemplo la sombra de esta es esta y siguiendo esta dirección corta aquí entonces levantamos aquí a partir de aquí no es una vertical porque tendría este punto bueno este punto si este punto cae aquí o sea que tenemos vamos a ir por partes tenemos aquí esta línea que hace así a partir de aquí una vertical y ahora ya se inclinan se inclinan y lo mismo con todas vertical y a partir de la vertical donde caiga aquí ya se inclinan todas y lo mismo la siguiente que bueno ya no se vería bueno y decíamos entonces esta viene por aquí y entonces a partir de aquí es la misma orientación esta entonces como aquí a partir de este punto estamos representando esto eso quiere decir que al llegar aquí si esto corta aquí detrás pues habrá que unir con ese punto ya que esto cortaría ahí detrás y por supuesto estas las que todavía se ven aquí por ejemplo esta pues se vería ahí la sombra de esta y la anterior es esta y ya no tiene más bueno pues esa sería el cálculo de sombras lo que no quita que ahora pues realmente las zonas entrantes como decimos siempre pues tienen más oscuridad o sea que esto tendrá más oscuridad aquí en el interior también esta zona aquí habrá más oscuridad aquí más oscuridad y aquí más oscuridad aquí lo mismo por lo tanto ahora habría ahí que mezclar si nos permite mezclar esto un poco poner más contraste en las zonas aquí más oscuridad en la parte superior y aquí también para esto lo mismo aquí para el entrante y difundimos un poco ahí el tono y lo mismo aquí para esto y para esto bueno pues esa es la normativa técnica para hacer el cálculo pero otra cuestión ya ahora ya empezamos con la parte más artística y es aquello que dice pues que en los entrantes pues hay más oscuridad ¿no? entonces pero claro no es una línea entonces habrá que difundir estos tonos de manera que en esos entrantes pues quede más oscuro intentando hacerlo con un degradado y lo mismo aquí para todos los tonos para este y para este el entrante este igual este trozo también para el entrante bueno pues este recordemos fundido y oscuro máximo para el entrante lo mismo aquí para el entrante más oscuridad bueno aquí era una línea vertical a ver esto era una vertical y luego aquí inclinada otra vertical bueno por último solo decir que a ver aquí redondeamos más nitidez y más fuerza allí de donde sale y que de hace estamos prácticamente con un tono y poco más ¿no? pero ya sabéis por dibujo artístico que aquí hay muchos más tonos entonces ahora es cuando viene la parte de medio de tonos más suaves no tengo un rotulador claro para hacer eso a ver tiene que ser del mismo color a ver este cómo va bueno pues esto únicamente incide la luz más ortogonalmente en esto eso quiere decir que aquí a ver si lo admite tendría que llevar tonos más oscuros ¿no? entonces este tono para la parte superior del escalón debería ser más oscura o sea o sea que al dar más perpendicularmente a los planos verticales estos son los planos que debemos oscurecer ligeramente para diferenciarlos de ya está gastado esto o sea que este plano más oscuro que los verticales y quien dice esto pues para todos los planos verticales entonces aquí tenemos o perdón horizontales aquí tenemos otro aquí tenemos otro deberíamos darle tonos así más suaves ¿no? aquí pues no existe bueno por último y ya para concluir bueno pues podemos reforzar oscuros ya ya que esto no admite mucho contraste pues incluso hasta con el rotulador aunque sea de otro color lo ideal sería de un color azul pero bueno entonces remarcamos bien las líneas para que se vea y que no se pierda el dibujo ¿no? por donde iban las líneas también podemos reforzar oscuros y marcar aquí el contraste lo mismo por aquí aquí para la base de la persiana aquí lo mismo para aquí era donde terminaba este prisma saliente aquí también podemos marcar esto para la puerta y reforzar las líneas también pues por ejemplo de esto y hacerlas más detalladas aquí igual aquí saldría la sombra también en esta dirección aquí tendría más intensidad la sombra allí de donde sale y ahora ya es cuando empieza como decíamos la parte artística pues estos escalones pueden tener detalles entonces marcaremos aquí por ejemplo el detalle aquí ya que esto pues suele tener la huella un saliente para diferenciarlo de el plano de la contra huella por ejemplo entonces podríamos remarcar por aquí y hacer contrastes para la base hay que decir que ahora al hacer la sombra de esto pues también esto sigue la curvatura esa y todas las sombras poseerán la curvatura esa y aquí decíamos esto sigue esta edición va a la fuga sobre esta vertical y esta esta por ser paralela a esta tendrán la misma fuga o sea que deben ir a la misma vertical bueno por último ya se podría hacer los reflejos también entonces si esto si el suelo es reflectante también si esto tiene esta sombra el suelo debería tener la misma sombra ya lógicamente no lo vamos a hacer si alguien lo quiere hacer en plan rápido pues puede utilizar pues pues por ejemplo una una tiza entonces difuminando luego entonces para igualar tonos también habría que poner el mismo azul entonces sería una forma rápida de hacerlo ¿no? bueno pues decía y lo mismo aquí por ejemplo este plano que lleva más oscuridad o este de aquí un trozo de tiza pues también podemos arreglar ¿no? y estos oscuros igualarlos bueno y ya como decía pues para hacer el reflejo en caso de esto llegaba hasta ahí lo malo de estos rotuladores es que vale ponemos un oscuro y al poco tiempo desaparece el tono que hemos puesto bueno pues decíamos ya para concluir si le poníamos algo de reflejo pues esto bueno se reflejaría todo por aquí hacia adentro y las sombras pues igual aquí el oscuro este y esto también se reflejaría ahí eso quiere decir que todo este oscuro pues vendrá aquí reflejado con este trozo entonces esto también se reflejará por ahí la pared ya no la hacemos reflectante pero esta parte de las escaleras sí entonces este trozo se refleja ahí enfrente eso quiere decir que también este oscuro de la pared del suelo aquí pues también se tendrá que reflejar ahí un poco hacia adentro y toda esta sombra pues aparecerá ahí todo por aquí reflejada esto corta aquí pues esto cortará en el mismo punto luego esto va a la misma fuga que esto luego esto es una vertical entonces estamos reflejando ahí eso enfrente bueno vamos a remarcar esta línea y ya vamos a concluir aquí también recordamos que no solo los entrantes tienen más oscuridad sino que también los planos por ejemplo esto nos refleja tanto como aquí tendrán a lo mejor más oscuridad como esto y por supuesto el entrante para la parte superior y aquí y aquí Gracias por ver el video. Vamos a poner más el suelo a lo mejor que esto. Bueno, pues como decía, igual que admitimos aquí para los planos horizontales esa tonalidad, pues también habría que seguir proyectando todo por el suelo. O sea que vendría todo por aquí. Y por allí detrás igual. Pero bueno, ya lo vamos a dejar. Y dejarlo igual para todos los planos horizontales. Y también más intensidad allí de donde sale la sombra. O sea que habrá más intensidad por aquí porque está más cerca que al final. Y luego este pues vendrá por aquí. Bueno, puede que se me olvide por ahí algo, pero bueno. Bueno, pues este sería el cálculo. Vemos el tema de las sombras de los elementos. Puertas, ventanas. Aquí en el caso de la escalera observamos que realmente si este escalón tiene la proyección de este punto aquí, viene según esta dirección la sombra de la vertical, entonces este punto cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una paralela. Y ahora la sombra de cualquier vertical es una línea que siempre será una línea vertical a partir del punto donde termina. Eso quiere decir que si ahora viene por aquí, esta vertical estaría a partir de aquí. Pero como ya se alarga mucho, entonces bueno, vamos a ser precisos. Y entonces hacemos los triángulos, tenemos este primero, ahora tenemos aquí el segundo, viene hasta aquí, corta aquí. Ahora hacemos la vertical hasta aquí. Entonces este punto cae, por ejemplo, aquí. Ahora esta línea sale de este punto, o sea que viene por aquí. O sea que la sombra de esta línea pues será esta. Por aquí. Ya que decíamos que este punto del final cae aquí, la sombra de esta línea será una paralela hacia la fuga. Y ahora la sombra de la vertical será una vertical. De manera que este punto del final cae aquí, la vertical proyecta aquí su sombra. Ahora sale de aquí, viene hasta aquí. Y ahora este punto viene por aquí, sigue esta dirección. Estamos haciendo horizontales, ¿no? Sigue esta dirección, viene por aquí, sube por aquí. O sea que la sombra de esta línea vendrá por aquí. Y ahora la sombra de estas será una paralela. De manera que estas pues tendrían el mismo tamaño en la realidad, ¿no? Pero en la perspectiva ya sabemos que se van reduciendo las distancias. Bueno, pues esta es una forma más precisa y lógicamente hay una simetría. Si aquí hay esta forma así, pues aquí, si aquí coinciden, puede ser simétricas o pueden coincidir de otra manera. Pero, lógicamente, estamos en el mismo caso. La misma sombra proyectará esto sobre este plano que sobre este, ¿no? Otra cosa es que no coincidan y que de repente de esto coja aquí dos tercios y luego coja aquí un fragmento. Esa es otra cuestión, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que la forma rigurosa. Y claro, si cambiamos esto, también exige cambiar la posición de estas líneas. Porque realmente esto sale de la vertical, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho ya la sombra de esta línea, pero realmente tendría que venir aquí. Entonces, bueno, como ya no tiene fácil arreglo, pues podemos pensar, bueno, vale, esta línea está aquí, que es una línea que podemos trazar. Una línea, vamos a hacerla con arreglo. Entonces, decíamos, la verdad que viene a parar aquí, ahí es nada, pero bueno, vamos a hacerla intentando que sea lo más vertical posible. Entonces, vendrá por aquí. Vale. Entonces, tenemos ahí eso. Ahora tenemos aquí esto. Le digo, vendría más hacia aquí. Entonces, la traemos hasta aquí. Luego esta la traemos hasta aquí. Y ahora, entonces, quiere decir que esto, para corregir esto, pues vendría este punto, a partir de este punto, empieza ya a subir. Eso quiere decir que la vertical termina antes y luego ya viene la sombra de esto. Entonces, digamos que a partir de aquí empieza a subir un poco. Sería otra solución, así, un poco más. O sea, que siempre, ahora sí que coincide, porque entonces ya no estamos diciendo que todo este segmento se proyecta según esto, sino que este segmento se proyecta, por ejemplo, dos tercios hasta aquí. Y al llegar aquí, o sea, la sombra de esta línea en el plano horizontal es esto. Pero, a partir del plano inclinado, pues viene hasta aquí. O sea, que a partir de ese punto de los dos tercios empieza a subir. Bueno, entonces ya sería válido. Bastaría con traer esto hasta aquí, hasta el punto del final de esa línea. Con lo cual, ahora sí que ya estaría en concordancia y podríamos quitar, entonces, pues esas líneas que hicimos provisionales de lápiz, que eran estas. O sea, que se exige que si esto termina aquí en horizontal y esto termina aquí en vertical, o este punto y este están coincidentes, o bien a partir de este punto haremos esa dirección. Y todas estas tres líneas van exactamente a una misma fuga sobre esta vertical, como ya sabemos, igual que esta, también será paralela, ya que es paralela, no, perdón, esta no. Esta sigue esta fuga hacia aquí y esta está inclinada, aquí estamos hablando de las horizontales. Las horizontales fugan hacia una fuga que queda sobre esta vertical. Bueno, pues decíamos quitar aquí las líneas estas, con lo cual ya habremos concluido el dibujo. Tenía que quitar todas estas también y ya, bueno, así estamos borrando también el tono que hicimos de pastel. De pastel o tiza. Y aquí la misma. Bueno, entonces concluimos aquí y le podemos dar un poco más de pastel o de tiza, ¿no?, lo que hayamos cogido. Bueno, creo que decíamos que ese plano tenía... Aquí voy a pasarla un poco con esto. Creo que era este. No, pues no es ese tono. Bueno. Parece que es este. Ahora sí. Por allí detrás, para el plano horizontal, llevaría este tono, que era el que cogimos, para el suelo. Aunque ahí se mezcló un poco con el verde, pero bueno. Veamos que aquí, sobre los planos horizontales, aquí había un tono medio. Entonces habría que completar todos los planos horizontales con este tono. Que no sé si era exactamente este azul, pero bueno, ya es el que tenemos aquí. Porque ahora se ve muy manchado el suelo. Entonces, bueno, habría que darle a todo por igual. Como cogimos antes otro tono, se nos mezcló con el otro. Entonces le daríamos con un difumino mejor. A ver si lo tenemos por aquí. intentando que quede todo del mismo tono y no a manchas, como aquí, que quedó ahí un tono verdoso. Y aquí igual. O sea, todo el plano del suelo en esa tonadera. Bueno, pues tenemos entonces eso... Vemos que este azul es distinto de esto, pero bueno... El suelo no tendría por qué tener el mismo color que la parte superior. Y ya, por último, le quitaríamos aquí todo aquello que nos excedimos a la hora de hacer la mancha. Bueno, pues queda corregido este detalle, que tampoco era el mismo azul, por cierto. Quitamos también aquí lo que se nos ha extendido de pastel. Y aquí igual. Ya que estos planos tenían más luz por ser los planos verticales. Bueno, pues esto sería el final ya. Y aquí también quitaríamos esto. Y aquí podríamos perder un poco el horizonte. O degradar de forma homogénea. Bueno, pues eso ya sería con la corrección final de ese pequeño detalle. Y bueno, también decir que al principio las líneas pues tienen más intensidad, con lo cual habría que marcar sobre todo allí del punto de donde salen. Ya cogemos el rotulador más fino y a partir de aquí del punto este de la base, pues que tuvieran aquí siguiendo todas líneas horizontales. Esta por aquí. Esta sale de aquí. Esta sale de aquí. Esta viene por aquí. Ahora la siguiente y así con todas. De manera que la sombra de una vertical será aquí una vertical, otra vertical, otra vertical y así con todas. Otra vertical. Y bueno, aquí sigue siendo vertical, vertical, ahora la siguiente aquí. Vale. Mientras que estas son líneas todas horizontales. Sin olvidar debajo del escalón también que habrá una zona de sombra aquí. Ya que ahí no llega la luz. Aquí decíamos también al principio que proyectaba con más intensidad aquí que luego se iba perdiendo. La sombra de esta línea inclinada pues es una línea que fuga también sobre esta vertical. Y esta por ser paralela a esta tendrá también una sombra también paralela. Entonces quiere decir que ambas se cortan en un punto sobre esa vertical también. Vale. Bueno, pues eso sería ya el resultado final que le podemos dar un poco más de contraste para este entrante y también aquí para el entrante superior. Lo mismo aquí para la parte más interna respecto a la ventana. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tenemos entonces esa pequeña corrección de espiral. A partir de este punto la línea que sube y luego también la ampliación esta de las líneas sombras de las huellas de los escalones. Con lo cual tendríamos ya el ejercicio completo. Tanto así en una perspectiva ya de toda panorámica y de los detalles en los que más nos paramos como fueron estos de la ventana y los escalones. A lo mejor 보세요. Gracias por ver el video.